Descarrilamiento de un tren de carga en México. Una persona perdió la vida y tres resultaron heridas el martes tras la volcadura de dos locomotoras y 12 vagones, que impactaron contra cuatro viviendas en la localidad de San Isidro, Mazatepec, en el estado de Jalisco, al oeste del país. Parte de la estructura del tren quedó sobre las casas, ubicadas a un costado de la vía férrea. Todo el mundo se levantó a su estado, pero no son muertos y desgraciadamente un fallecido. Socorristas trabajaban en la remoción de los escombros para rescatar el cuerpo del anciano fallecido. Algunos vagones alcanzaron tierras de cultivo localizadas cerca de la vía, aplastando plantas de agave que se utiliza para elaborar el tequila. Van a meter aquí la grúa para mover los vagones y la grúa va a destruir todo esto. Entonces estamos tratando de aprovechar lo que salga de aquí y abrirle camino a la grúa. La Secretaría de Comunicaciones formó una comisión investigadora para determinar las causas y factores que ocasionaron el siniestro. Según Protección Civil, los peritajes serán realizados por la empresa Ferromex, propietaria del tren de 108 vagones que transportaba granos de canola.